Hola, buenas noches. Seguimos leyendo las dos mil y una noches y 393 noches de repuesto, un libro de Miguel Óscar Menaza. Y si en pasada ocasión leíamos el prólogo, vamos a comenzar la lectura de las noches. Noche cero. Si es posible el poema, es posible la vida. Noche uno. Estábamos embrujados. Estábamos embrujados y nadie lo sabía. Ella estuvo enamorada del cura de su pueblo hasta los 15 años. Yo había estado con los reductores de cabezas en la selva venezolana y había adquirido la magia de curar en las montañas mexicanas. Noche dos. Recuerdo, como si fuera hoy, cuando aquel indio anciano creyó haber descubierto en mi mirada una ansia de curar, me dijo, con la boca apenas entreabierta, en un idioma hasta entonces desconocido. Tómese este hongo y luego, si no lo desea demasiado, tendrá el poder de curar. Noche número tres. A ella, por consejo del cura del pueblo, la llevaron a una curandera para que tuviera la primera menstruación. A mí, cuando niño, me lavaban todos los días la cabeza con vinagre para matarme los piojos. Noche cuatro. En ella, su sexo de mujer quedó atrapado para siempre en dos mujeres, su madre y la curandera. Noche cinco. Mi primera droga fue el vinagre. A medida que iban muriendo los piojos, en sus piojos crecían mis alucinaciones en presencia de vinagre. Noche seis. Cuando ella me besaba, por su pasado, yo me transformaba en el cuerpo de Cristo, en la sangre del mundo, y siempre había mirado, como lo hacíamos, otra mujer. Noche siete. Cuando yo la besaba, por mi pasado, me la comía, como si ella fuera un hongo luminoso de sabiduría y de luz. Noche ocho. Cuando ella besaba mis genitales, yo me enloquecía. Cuando yo besaba sus genitales, ella se enloquecía. Cuando nos besábamos en la boca, siempre sonreíamos. Noche nueve. Cuando por fin me dormía entre sus piernas, ella cantaba con fortaleza el tango mano a mano. Después me despertaba los gritos para preguntarme en qué ciudad estábamos viviendo. Yo me quedaba un tiempo entre dormido y pensativo, y luego la abrazaba y nos poníamos a llorar desesperadamente. Noche diez. Al principio, por nada del mundo, ella quería masturbarse delante mío. Después, junto a otras compañeras, fue delicioso y sencillo. Yo en esas ocasiones contenía la respiración y no decía nada. Hasta hoy que lo escribo. Noche once. Yo cuando la conocí a ella, dejé de masturbarme. Me daba miedo no poder con ella y sus amigas. Hoy lo pienso como una tontería de mi parte. Ella me hubiera deseado igual y, en definitiva, sus amigas no eran tantas. Noche doce. Al principio, ella tenía un poco de dinero y yo un poco de inteligencia. Después, los dos fuimos muy famosos. Ella se volvió muy inteligente y yo, para conseguir algo de dinero, tuve que trabajar. Noche trece. Ella dormía pensando que hacía bien dormir. Cuando soñaba y se tocaba el coño mientras soñaba, se parecía a una inmensa vaca colorada. Noche catorce. Yo no dormía, pensando que hacía mal dormir. Noche quince. Al cuarto día de habernos encontrado, exactamente cuatro días después de haber hecho el amor por primera vez, ella me dijo que tenía miedo de morir. Noche catorce. Yo la quise consolar diciéndole que dos personas que se amaban no podían morir. Ella, al borde de su primer orgasmo, con algunas lágrimas en los ojos, insistió, pero algún día moriré. Y yo le tuve que contestar que algún día sí, y ella, desesperada, entre contorsiones increíbles, me dijo que me amaba. Noche dieciséis. Después de gozar, al otro día, cuando se dio cuenta que yo en realidad era una persona desconocida, hizo que le doriera todo el cuerpo y casi toda el alma, para olvidarse que había gozado conmigo. Después, creo, el psicoanalista le habló de un sentimiento de culpa inconsciente. Yo le dije que se dejará de joder. Noche diecisiete. Habíamos bebido para festejar el triunfo socialista, que después no sería para tanto, y relativamente nos fue bien. Cada uno recordó por su cuenta su propio pasado. Ella era libre en varias escenas. Yo viví siempre encadenado. Noche dieciocho. Caminábamos por las calles, todo el día, sin parar. Por las calles que más caminábamos era por las calles de Madrid, y al mismo tiempo, por las calles de Buenos Aires. Cuando la gente nos preguntaba por dónde caminábamos, nosotros no sabíamos qué contestar. Ella se ponía nerviosa y bailaba alrededor de la pregunta. Yo ponía cara de amante latino y le chupaba las tetas delante de todo el mundo. Noche diecinueve. Como éramos muy jóvenes y un poco extranjeros, al principio no conseguíamos trabajo. Una tarde, haciendo el amor, le pregunté si tenía hambre y ella no me contestó. Había muerto. Le saqué la pija del coño. Me limpié la pija con la punta de la sábana. La tapé con cierto pudor y fui rápidamente a buscar un cuchillo a la cocina. Busqué afanosamente hasta que encontré la cuchilla de plata, grande, regalo de mi padre. De nuevo en la habitación y con el cuchillo de plata, regalo de mi padre, le abrí el pecho en dos y cogiendo su pequeño corazón entre mis manos, le dije que la amaba. Noche veinte. La primera vez que la quise follar por el culo, me dijo que yo estaba loco. La primera vez que le dije que me chupara la pija, me dijo que le daba asco. La primera vez que la quise llevar al casino, me dijo que era una estúpida. Yo hice de cuenta que no había pasado nada y me conformé pensando que algún día sería recompensada mi bondad. Noche veintiuno. Al tiempo, ella, practicando, consiguió hacer todas esas cosas conmigo y también con otros hombres. Noche veintidós. Una noche nos tocó dormir debajo de un puente y para que no nos mataran y nos dieran un poco de comida, ella se tragó el semen de un pordiosero mientras yo me lo follaba por el culo. Después de esa vez, ella no tenía problemas de hacerlo conmigo y cuando mi semen le empapaba el alma, éramos felices de estar todavía vivos. Noche veintitrés. La libertad y la muerte se parecen, me gritaba al oído. El odio y el amor vienen siempre mezclados. Resucitó y te mató, gritaba con vehemencia. Y cuando más te amo es cuando soy infiel. Noche veinticuatro. El hombre es increíble, le respondía yo. Aunque se pudra, no se pudre. Míranos, míranos a nosotros. Dos piltrafas, dos restos al borde de la muerte y sin embargo, felices, alegres, amantes de ciertos recatos, ciertas purezas para el amor. Noche veinticinco. Cuando ella no quería saber nada de mi cuerpo, esos días, donde su propia soledad le llamaba más la atención que mis piruetas, me hablaba en otro idioma, pintaba, escribía algún verso, me hablaba de los filósofos franceses, besaba a cualquier persona por la calle. Noche veintiséis. Yo casi nunca le decía nada, hasta que un día, los dos sentados a orillas del Guadalquivir, haciéndole una toma de karate a australiano, antes de partirla por la mitad, le hice prometer por Gardel y Manuel de Falla que haría todo lo posible para curarse. Noche veintisiete. Le compré un piano, una guitarra, pinceles, lienzos, óleos, barro, varias máquinas de escribir, un telar, un horno, cuatro cortinas, seis vasos, un tenedor, dos cuchillos, una piedra brillante para el cuello, tres bragas, siete libros de poesía. Ella me preguntó qué carajo haría con todo eso, y yo le dije directamente que se lo metieran en el culo. Noche veintiocho. Después de follar, más tranquilos los dos, le dije que yo quería que ese fuera su hogar, y me respondió que si me quería casar, que me casara con mi madre. Después, entró al baño y se lavó el coño con agua fresca, y mientras se vestía, habló, durante media hora, de la importancia de Picasso para la moda actual española. Noche veintinueve. Confieso estar en contra de todo, pero de todo no. El sol, ciertas caricias, ciertas mujeres tendidas en el sol, ciertos soles acurrucados en tu bajo vientre. Aclarando mejor la frase sería, confieso estar en contra de todo lo que me pasa. El mundo me gusta. La vida, en general, me resulta vibrante, y para demostrarlo, riego todos los días mis plantas, como si me interesara que crecieran. Pan y libertad, para todo el mundo. Eso es lo que amo, pero también amo un poco de agua, y las cadenas del amor, y poesía, para todo el mundo. Entonces, pan y libertad, y un poquito de vino, y hierbas, y soltura, y cultura, para todo el mundo. También para los ricos, y la música, porque hasta los pueblos primitivos vivían al compás de alguna música. Y un poco de sexo, junto con el pan, y un poco de dinero, con la libertad, para que la tristeza nunca llegue al fondo. Y libertad y muerte, y un poco de razón, algunos documentos, y pan, y libertad, y algún pedazo de carne, frescas verduras, y pan, un poco de sexo, y un gran amor que nos encadene un tiempo a un lugar, y libertad, y un poco de teatro, porque la verdad en sí misma no tiene ningún valor. Aunque proclame, pan y libertad, y las máscaras, son necesarias para el amor. Y un poco más de pan, y frutas, y leche fresca, para darle también de comer algo a los más pequeños, y juegos, y montañas, y mares, y también un poco de pan y amor para compartir con más personas que con Dios o mi madre, y también un poco de libertad. Noche treinta. Ella, que hoy estaba terrible, antes de partir, me lo dijo claramente. Después que se maten millones para conseguir pan y libertad, dará comienzo el proceso revolucionario de los terráqueos. Un Dios sanida en el corazón del hombre, concluyó ella, con solvencia, y un Dios no genera deseos, sino obligaciones. Noche treinta y uno. Hoy dejaré todo sueño para poder soñar. Dejaré toda ilusión de futuro para tener futuro. Lejanas tierras desconocidas, penetraré en vuestras entrañas silenciosamente. Solo se escuchará el rumor del verso, solo el sencillo dolor de la mentira, la sencilla caída de todo objeto. Noche treinta y dos. Volvimos a beber para festejar nuevamente el triunfo socialista en nuestra nueva patria. Mientras ella, borracha, recordó por su cuenta todo el pasado y se liberaba plenamente, yo escribí este poema. Escribir hasta romperme las manos escribiendo. Es el deseo. Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones. Me debo a mí y también me debo a todo el universo. Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz. Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos se queden sin luz. Abro la boca y miro cómo el mundo se parte en mil pedazos. Áspera roca, estoy empecinado en creer que todo cambiará. Noche treinta y tres. A la mañana siguiente, y eso que entre los dos ni llegamos a los cien años, ella me dijo, aquí estamos, desnudos, oh vejez, sin perdida. Cada milímetro de piel ha sido trabajada, cada amor, cada delirio fue vivido como propio y yo tranquilamente le contesté, después vendrá también la oscuridad y besaré esos labios de sombra. Noche treinta y cuatro. A la mañana siguiente, me dijo solemne, Europa está preocupada por lo que ya pasó. Como yo la miré sin entender, insistió a su manera, no te das cuenta, el mercado común tiene como matriz los Estados Unidos de América del Norte, así que mejor vayamos pensando qué parte de Europa, España tal vez, hará de Latinoamérica. Después, ya no me dijo nada más hasta el día siguiente. Noche treinta y cinco. A la noche, mientras follábamos, ella entonó un canto gregoriano y cuando nos corríamos yo le dije amén. Y ella entonces me miró con sostenida sonrisa erótica y me dijo, ahora por el culo. Contesté rápidamente, no saber si podría. Ella sostuvo su mirada y yo no voy a contarles lo que pasó, pero después, casi muertos, uno al lado del otro, ella con un hilo de voz llegó a decir, ahora sí, ahora eres mi amo. Noche treinta y seis. Después de un intenso silencio, yo le dije no tener más nada que decir, que lo había entendido todo, que me había llegado la hora. Yo también haré escuela y aún tratando de diluir la cuestión. Es espejo del alma lo que no fue y aún sombra de luz, rayo que se ilumina para morir, flecha que toma altura para caer. Sí, me dijo ella y nos abrazamos por primera vez con cierta ternura. Noche treinta y siete. Cuando se nos ocurría cantar a los dos juntos en el mismo momento, éramos como los ángeles. El miedo nos mataba antes de nacer. Noche treinta y ocho. Ella a veces entendía y a veces no entendía nada. Entonces, yo le recitaba otro poema. Ella, que ya aprendió a fumar, me atosiga de humo, de frescura oriental y con tanto color. El mundo son sus ojos y yo la abrazo con fuerza, con virilidad y entre los dos rompemos el poema. Noche treinta y nueve. Encuentro en mi destino lo que ya otros hombres encontraron en su destino. Grandes pasadizos, negruras y soles atómicos. ¿Y qué más? Me preguntó ella con voz pálida y confusa. Primero casi la mato. La insulté y le dije que no la aguantaba más y en ese momento se tiró encima mío y comenzó a besarme el cuello de una manera rara. Me hacía unas cosquillas espantosas. Deja, le dije y además ¿qué carajo te pasa con lo que yo encuentro en mi destino? Ella ahora francamente llorando a lágrima partida y a los gritos me dijo ¿por qué yo no estoy en tu destino? Precisamente yo, tu pequeña. La abracé tiernamente y le dije que mis palabras no eran lo que yo quería sino sencillamente lo que yo veía y ella se desmayó. Noche cuarenta. Hoy lo que habría de ser dicho fue un silencio. Algo así como un compás caído. Algo que debería ser es otra cosa. Por un capricho del deseo el goce tocó los bordes del amor. Algo propio del silencio. No un vacío ni siquiera un agujero. Algo sin bordes. La verdad de la música. Eso que nunca fue música. Silencio que será causa y deseo de toda música. Noche cuarenta y uno. Hubo algo imposible en nuestras miradas y eso era nuestro amor. Había algo en nuestras miradas que por no ser deseo era goce. Y había algo aún en nuestros cuerpos que era todo goce más allá del amor más allá de todo deseo. ¡Qué barbaridad! Noche cuarenta y dos. Voy hacia ti flor encarnada en lo no realizado. Para hacerte imposible toco tu rostro con mis manos. Se desvanece el alma y todo ser es una apertura inconsolable. Más que registro rasgadura sin armonía. Noche cuarenta y tres. Una noche más que confieso estar en contra de todo. La realidad se me presenta como pudiendo ser elegida. Vivir en dos países, amar a dos culturas, intervenir en dos políticas, entregarme a cien mujeres o ser un triste. Noche cuarenta y cuatro. Después nos sentimos siniestros y contentos, despedazados y felices. Noche cuarenta y cinco. Ella se tira encima un litro y medio de néctar de naranja. Vida a vida y se ríe y fuma con un escuerzo y hace como que escribe pero en realidad suavemente se toca el coño con el codo. Yo me digo tranquilamente. Ella es esa sutileza y mucho más. Alta cumbre y profundo mar y estiércol y racimos de uvas maduras y negras a punto de estallar, a punto de comerse unas a otras. Noche cuarenta y seis. La claridad con la cual se me aparece el futuro habla claramente que la noche es cruel. Estoy muy nervioso, como si todo fuera a ocurrir nuevamente, como si amor y verdad tocaran nuevamente a mi puerta y me da miedo que vengan acompañados como antaño por la muerte, la miseria, el exilio. Noche cuarenta y siete. Primero fue él. Encontró su destino fuera del diván, en otro país. Segundo fue ella. Encontró su destino fuera del diván, en otra profesión. Digo, algunos encontrarán su destino en el psicoanálisis. Serán los psicoanalistas, pero no los mejores psicoanalizados. me duermo en el encuentro con deidades del horror. Noche cuarenta y ocho. Trescientos millones de bestias encantiladas caen al mar. Hoy me gustaría ser todo el olor a mierda del mundo. Que las alcantarillas se abran a mi paso. Que las cloacas comiencen a soñar. El siglo veinte termina en este verso. Noche cuarenta y nueve. La soledad querida es patrimonio de rufianes. Algo, querida, que le queda bien a los comerciantes y a las putas. El poeta, después del primer verso, ya es otro. Noche cincuenta. Cacarea, ¿no ves que cacarea la gallina que fuimos? Apriétale el pescuezo que deje de llorar. Soy la pequeña luz que vuelve de la muerte. El pequeño canto animal de las estrellas. El pájaro maldito que morirá cantando. Noche cincuenta y uno. Gardel canta. Ella me acaricia. Gardel dice que hizo suspirar a la francesita. Ella avanza en sus caricias hasta cerca del culo. Yo tiemblo. Gardel recibe un beso mortal. Ella bebe naranjas heladas y me dice en voz alta, Je t'aime. A la venta. Je t'aime. Noche cincuenta y dos. Querida mamá, eso que aprendí a tu lado, mucho de todo para todos, es evidente que la burguesía siente un poco de asco por esas formas filosóficas del intercambio. Me quieren hacer uno de ellos y a mí me gusta más ser uno de los nuestros. Y seguiré haciendo volar todos mis versos, mucho de todo para todos, para que nadie pueda decir que el poeta ha olvidado los principios de su clase. Noche cincuenta y tres. Atrás, que nadie toque el tesoro invisible que se esconde en mis versos. Atrás, maricas, el amante de esa mujer soy yo, el absurdo poeta melancólico soy el que pule este marfil. Atrás, mercaderes, quitad vuestras sucias manos del verdadero cuerpo del amor. La poesía este siglo el último baile lo bailará conmigo. Una sombra tocada por un verso, una noche bordada en una luz. Noche cincuenta y cuatro. Basta de fanfarronerías, menaza. Usted tampoco tiene mil páginas bien escritas. Noche cincuenta y cinco. Hoy no encuentro el amor. Hoy no encuentro el amor gitano que me permita conocer España a fondo. Y claro, después terminaré haciendo el amor con una madrileña y no me enteraré de nada. Noche cincuenta y seis. Despacio, esta mañana. Ella me dijo, despacio, por estos caminos nunca transitados se debe ir despacios, dejando que el olvido se disuelva en el tiempo. Noche cincuenta y siete. Ella siempre me inquieta. Camisa negra, bragas blancas y un andar parsimonioso y sensual. Una carne blanca y un pelo ensortijado como si el coño le llegara desde las piernas hasta la cabeza. A la noche me lo dijo. Siento que no tengo cuerpo. Noche cincuenta y ocho. Después, algún tonto haciendo su camino me denunciará sin darse cuenta y tendré que comenzar todo de nuevo. No diré gran cosa, pero algo diré. Nuevos caminos otorgan nuevas libertades y eso cualquiera lo sabe. Noche cincuenta y nueve. La pija, una vez establecida, deja de crecer, no de pararse, boludos. Noche sesenta. Valores definitivos para el hombre suelen instararse en un momento de descuido. Encuentro en el borde de la noche los sentidos que durante el día al sol me son imposibles de distinguir. Ella es más hermosa que un sol dentro de un corazón. Sus piernas son redondas y abiertas al viento como los cometas, como los globos. Aquel azul y blanco encuentro entre tinieblas. Te partieron, mi vida, te partieron, te hicieron mil pedazos, te echaron a volar. Noche sesenta y uno Busco y encuentro ¿Qué me cuentas, Picasso? Estas pequeñas frases quietas atiborradas de dolor, palabras sin encajes, áridos soles muertos. Noche sesenta y dos Encuentro en los alitres oscuros de la nada la cruel servidumbre del sol cantando voces es de dolor y de embargo por no saber ya nada del amor. Noche sesenta y tres Una vez más ya es hora que la paz llegue a mis versos. Me doy cuenta que estoy lejos de la poesía pura. Todavía necesito para escribir estar en contra o a favor de algo. Soy un desastre. Si sigo así nunca alcanzaré la luz. Noche sesenta y cuatro Los pocos pasos que he dado hasta ahora cualquier niño de pecho también los hubiera dado. Es decir, mis pasos fueron hasta ahora pasos para sobrevivir. No se sabe aún qué sería de mí si deseara. He volado poco, he volado poco y quién sabe si algún día volaré más. Noche sesenta y cinco Hoy no siento que no vaya a poder, sólo siento que podré y eso es lo que me confunde. No tengo letra ni música, soy el veloz viento que nadie ve pasar. Si espero tranquilamente los grandes acontecimientos de la vida me encontrarán descansado. Noche sesenta y seis Abiertos a los problemas de todo final nos encontramos con que todavía no tenemos casi nada hecho. Un gran baño de sexo sólo fue eso, un gran baño de psiquismo a toda orquesta. Hubo, lo recuerdo, hasta llantos de niños, aullidos de mujeres desgarradas, hombres muriéndose de angustia y a nadie se le ocurrió nunca preguntar cuánto costaba eso. En definitiva, yo tampoco sabía qué era tanto. Cuando terminamos de procesar el sexo de la mente, ya éramos viejos, ya casi no teníamos tiempo para procesar el cuerpo del dinero, la puntuación, la muerte. Algo se quejaba en nosotros de imperfección, algo no había sido nunca. Noche sesenta y siete Ayer he tenido una noche memorable con la poesía. He escrito nada menos que seis sonetos en una noche y eso que aquí llueve sin parar y hace algo de frío. La piel se va decolorando y el espíritu se va adaptando a las obligaciones. La aparición brusca de seis poemas me hace pensar que algo vive en mí y yo no me doy cuenta. Son poemas fraguados sobre los restos diurnos de los grandes festejos del quinto centenario. Hay voces en mis voces que no me pertenecen en absoluto como tú misma verás en los poemas. Cuatro años antes de festejar la matanza un indio se revuelve en mí pidiendo libertad y yo lo dejo. Noche sesenta y seis sesenta y ocho hoy podría decidir que está todo bien así como está. Habrá un tiempo que la vida se detendrá por cosas de la vida misma. cuando todo se desplome en el vientre absurdo de la vejez beberemos las angustias pasadas y eso nos hará feliz. Noche sesenta y nueve el yo considera la curación como un nuevo peligro ya que no es él el que cura sino otro con mayúscula. Es por eso que un psicoanalista nunca debe esperar que el paciente tenga una gran convicción sobre el poder curativo del análisis. Noche setenta Decir análisis terminable para un psicoanalista es una mala traducción ya que se trata del análisis en cuanto finaliza para situarse en una especie de alcance infinito revelando lo que al fin de cuentas hay de irreductible para el hombre y la mujer en el complejo de castración. deseo entonces que no es deseo de ningún objeto sino deseo de esa carencia que en el otro con mayúscula designa otro deseo. Noche setenta y uno El síntoma es algo que va en el sentido del reconocimiento del deseo pero bajo forma de un disfraz de una forma cerrada ilegible si nadie posee la clave reconocimiento del deseo pues pero reconocimiento por nadie y deseo de reconocimiento pero reprimido excluido y luego en un sentido deseo de nada por eso la intervención del analista es mucho más que una simple lectura Noche setenta y dos Cuando las verosimilitudes de una ciencia alcanzan los límites de su propio devenir tenemos que tener en cuenta que ya nada la detendrá en su lujuria por alcanzar alguna filosofía que la sostenga en el poder conseguido Noche setenta y tres Oh Estos aluviones desesperados de devenir que no terminan de encontrar la sublime abstinencia de las horas abiertas al desparramo de la eterna lujuria por desprenderse de la vida en el artesano dolor de la nostalgia Estoy encaramado en una terca esperanza de papel algo de dinero algo de escritura una vida toda hecha sobre algo de papel Noche setenta y cuatro Hoy siento que con mi máquina podría escribirle una carta a Dios Espero poder entender todo lo que me toque entender en el sentido de poder llevar a todo el mundo la palabra que dice del sexo y de la muerte de las cosas más propias del alma Algo espectacular para estos tiempos que corren un sexo es decir una palabra que contenga también el asunto de destruirnos algo del tiempo bordado en el sentido una buena disposición para las buenas costumbres de antiguos escritores Es por eso que deberé contraer un compromiso que no pueda concebirse fuera del tiempo ya que como he aprendido no hay hombre sin un tiempo que le brinde algún ser Noche setenta y cinco Es una esperanza ciega la que me cobija Es por eso que teniendo que decirlo digo menos que no teniendo que decirlo Me digo cuando son muchos los que escuchan nadie escucha Claros desiertos se abren majestuosamente para nada Noche setenta y seis Con el tiempo festejaremos el día en que nos han quitado la libertad Los festejos del noventa y dos cuatro años antes de que ocurran Me tienen Turifato Estar en España no es estar en el mejor lugar para festejar la conquista de América para un americano Es como festejar el día que te mataron brindando con tus asesinos Me tranquilizo pensando que esto mismo históricamente ocurre a menudo ¿Acaso los españoles no festejamos el 2 de mayo brindando con amigos franceses? Me imagino que mañana veré las cosas con más claridad Noche setenta y siete Lujuria del encarcelamiento hasta lo último Se ama la cárcel cuando se está en ella y luego se ama a la cárcel ya en libertad porque siempre hay en la cárcel alguien que nos recuerda Noche setenta y ocho Estamos encandilados de nada saber Lo que nos pasa en España es lo mismo que vivir entre caníbales y pensar que nosotros los vamos a comer a ellos Noche setenta y nueve Publicar a toda costa a cualquier precio como si publicar fuera follar o comer ¡Qué locura! Una palabra en el espacio entre las infinitas sábanas de la muerte Noche ochenta Ella transformaba algunas noches en noches anteriores Algo que ya había pasado nos volvía a pasar No una crueldad así no más sino una crueldad que sólo se detenía en el horror Esas noches nunca me siento bien Tengo sensación de tripa y las piernas y los brazos más débiles que de costumbre Esas noches bostezo más de la cuenta Algo quiere huir de mí y se desgarra en resistencia A pesar de todas las buenas consideraciones que se hacen de mí yo todavía espero que ella se abalance sobre mí y lo destruya todo Sin embargo espero algo positivo de ella y me parece maravilloso esperar algo positivo de ella que es todo odio envidia negada soledad Noche ochenta y uno Cuando ella tan baleante se apoyó en el dintel de la puerta yo le dije sin sarcasmos Mis versos amor mío mis versos rajarán la tierra harán un tajo profundo negro desolado un tajo invisible inexistente muerto Cuando veas todo eso delante tuyo eso lo habrán hecho mis versos Noche ochenta y dos Ella se pasó toda la noche tratando de ver la diferencia que había entre morder y chupar Al final no tuvimos tiempo para nada y ya no tuvimos que ir a trabajar Noche ochenta y tres Arrebatos pueriles Muecas siniestras de la nada Vengo desde lo no sabido Del reino clarividente del no ser La muerte enamorada hecha vacío para que nazca el ser vacío de vacíos mantiene para siempre sus vestiduras desgarradas Oh, bien amada hoy te mataré avanzará el futuro entre nosotros Una cantidad de luz inexistente iluminará nuestro no ser Una ternura en medio exacto donde debiera haber sido luz romperá algún día todos los diques y será el final La máquina padece de debilidades humanas Es una máquina a medias Una imperfecta máquina sombría llena de amor y esperanzas Sonoras muertes bailan a mi alrededor Danzas de felicidad y condolencias Hoy no me hace bien saber que entre los días de la muerte hay uno que lleva mi nombre y apellido Hubiera preferido dejarlo para más adelante Pero la vida es cruel Noche 84 Publicar a toda costa a cualquier precio como si publicar fuera follar o comer ¡Qué locura! Si es posible el poema es posible la vida Noche 85 En este viaje que algunos entre nosotros llamaron el viaje de la pobreza y que para mí fue el viaje de la sabiduría he aprendido cosas fundamentales no sólo para mi vida sino fundamentalmente para mi escritura Esos días esas noches cuando dos mujeres riendo al unísono indicaban que se había firmado mi sentencia de muerte Yo lo sabía Esos días esas noches pasaba que un poema no se escribiría jamás Noche 86 Esta noche tengo como poeta en mi mirada un catalán que no me explota un vasco que no me mata un andaluz que no me huye un madrileño que no se aburre un árabe que no llora lo perdido una gallega que me ama un latinoamericano que no sufre Noche 87 Unir la poesía a la mujer y luchar por eso Ella me dijo convencida de lo que decía y frente a mi silencio repitió con ganas Unir la mujer a la poesía y por ahora inhibir todo otro tipo de lucha y aspiración Yo tomándome la libertad de hablar en nombre de la poesía le contesté Esto que ocurrirá entre nosotros tiene como cara lo que nunca fue Lo que se determinará como existente es el agujero que quedó en nosotros de un primer encuentro que no fue sino plena carencia deformante Una frase se ha transformado en otra frase Un fantasma comienza su putrefacción Acabará hablando tonterías o se hará real Imposible goce Noche 88 Cuando me quieren sano y joven no puedo o casi no puedo Solo puedo con las mujeres que desean hacer el amor con un hombre maduro que tiene que cuidarse en las comidas y que necesita dormir la siesta Cada vez que me desean como fui un atleta me siento viejo e impotente Cuando me desean tal cual estoy ahora un poco viejo me siento un atleta Noche 89 Lo importante no es tener la pija que tenía a los 20 años sino que lo importante es escuchar a una mujer gritando ¡Qué pija! ¡Qué pija! como cuando tenía 20 años Noche 90 Hoy estoy esperando a una mujer de mi edad más o menos alta delgada y sumisa a los desórdenes de su cuerpo Apenas la toco ya empieza a suspirar en voz alta Con ella siempre soy potente y fuerte y ella siempre termina gritando ¡Qué fuerte! ¡Pero qué fuerte eres! A veces me da un poco de miedo pienso que ella no parará de gritar hasta verme caer debilitado por los años y los contratiempos pero hoy la espero Noche 91 Tengo debo decirlo un tiempo inagotable Ya están las cosas hechas ahora hay que escribirlas para que sean otras cosas Noche 92 Ayer vino Tarzán a mi consulta Se tumbó en el diván habiéndome mostrado previamente sus habilidades para imitar a todo tipo de animales y personas y me dijo Yo estar claro estar atado a un sinfín de cadenas de monos y mujeres Ella lo único que tiene es ganas de tener algo Poco a poco voy perdiendo ganas de estar con mujer Todo con ella ser pesado y doloroso lleno de reclamos y con poco goce Yo para intervenir para tener mi participación en la página le pregunté ¿En la selva con la mona chita usted gozaba más? Como si lo que yo le hubiera dicho fuera una tontería siguió hablando en el mismo tono Ella se parece a la muerte mi querido doctor a una mona muerta a nada No es que no tenga cerebro es que no tiene cuerpo Noche 93 Tarzán me pidió la segunda entrevista y aquí estamos otra vez conversando Él al llegar cacareó como una gallina después de poner un huevo y se tumbó en el diván Yo estar atado por cadenas de extorsiones y monos Ella se mata Ella se sufre Ella a poner caras Yo estar hinchado las pelotas de tanto carnaval Ella es envidiosa y mala y aprovecha mi ingenuidad animal para pedirme lo que nadie le pudo ni le podrá dar y encima quiere que después vaya a trabajar y que luego todavía la ame Está loca como una mona loca Doctor Es evidente Yo esta vez tratando de no contradecirlo Grité Aullé como si mi madre hubiera muerto en mis brazos Él se quedó unos segundos atónito Después con los brazos caídos al costado de su cuerpo y haciéndome con los ojos como hacen los monos me dijo Lo he comprendido todo Doctor Ella yo y los monos somos un triángulo imposible Mañana mismo dejaré la selva Yo haciendo un movimiento como de tirar mi madre muerta a sus pies le dije Continuamos la próxima Noche 94 Es la primera vez en 15 años en España que voy adelantado a la realidad Ya tengo en el banco un kilo de mierda que me cobrarán recién dentro de 20 días Esto me digo más que un paso es un salto al vacío de lo desconocido Sin lugar a dudas habrá poema habrá concepto Si consigo mantener esta condición de adelantado otros dos años más alcanzaría otra dimensión Una nueva escritura correrá el planeta Noche 95 Quiero el poder de haberte transformado y no el dominio sobre los efectos de tu transformación Entonces no me quieres dijo ella cuando se iba para no volver Noche 96 Toda virtud encarnada nadie sabe a quién le conviene eso trabajar el lenguaje para sobrevivir como seres del lenguaje Noche 97 Si puedo eso no el resto es relativamente fácil No fue ningún dolor fue una luz un camino vulgar una luz sencilla el resto así grande como se ve lo hice todo yo mismo Noche 98 De poesía amor y psicoanálisis estábamos abastecidos hasta el cuello o abríamos nuevos mercados o empezábamos alguna guerra o nuestros productos acumulados nos aplastaban Noche 99 La guerra no tiene víctimas humanas aunque se cuenten por millones Lo que cae en una guerra son libros páginas escritas pensamientos Seguimos el próximo día Muchas gracias por habernos acompañado en esta lectura y seguiremos con las dos mil y una noche que nos quedan muchas noches todavía Un abrazo un abrazo a todos Hasta la próxima Chao Chao